Los armarios no siempre son seguros, sobre todo si deja la puerta medio cerrada. Este es un juego de, para ponerlos en contexto, apenas lo jugamos una vez, pero es un juego de hipoblas, estarse escondido, es en tercera persona, no en primera. Tenemos algunas armas para evitar el ataque de un padre atormentado que nos ve y nos tiene unas ganas impresionantes. Entonces, nuestro protagonista es una mujer mediana edad, frágil, y tiene que ir resolviendo elementos para poder, son como tres elementos, pareciera no ser muchos, para poder dar con la clave y eliminar a este peligroso papá. Bien, y la luz de un espejo es la que lo orienta. Y ahí está. Y nada, nos fuimos. Y tengo miedo. Tengo que acordarme muy bien cómo es que es. Linterna. Arracharse. Los elementos que tenemos. Con este corre, pero si corre atraemos al... al personaje que nos persigue. No me acuerdo cuáles son las... Ahí está. Intenta escapar de la mansión. Investiga la desaparición de Celeste. Intenta quitar el objeto atascado en la cañería de esa agua. Encuentra lo necesario para activar el control de las escaleras en el sótano. Encuentra y visualiza la cinta perdida de la sesión de hipnosis del Dr. Felton. Encuentra la llave de reloj del péndulo que falta. Estos son los coleccionarios que tenemos. De hecho es por la que estamos ahí. Buscando esa niña. Y distracciones. Abrir inventario. Defensa. Solamente podemos usar un objeto una única vez. Hay enemigo en esta zona. Agacharse, esquivar, zafarse con el B. Daño y durabilidad. Listo. Vamos ahí. De hecho el juego se deja jugar bastante bien. Tienes que buscar elementos para escondernos. Vamos a ir despacio. Acordarme un poquito que tengo que hacer. Y espero a que no me llegue el villano. Este juego me genera una tensión. Porque cuando dice aparecer el personaje que estamos buscando. No lo... Objeto de distracción no lo... Elimina a nadie. Vamos a ver. Ya viene, ya viene, ya viene. No corramos. Agáchese. Agáchese. Esos pasos que ustedes oyeron. Ya vieron que no era. No, necesitamos encontrar un objeto. No. Oiga. Escóndase, mija. Escóndase. Uy. Sí. Ya no me van a llegar. Ay, no. Creo que está lejos, pero yo lo siento. No puedo salir. Además, vamos a tomar agüita para calmarnos. Ay. Ya se alejó. Se alejó, se alejó, se alejó, se alejó. Ah, qué susto. Qué tuto, qué tuto. Vamos por acá. Andar a la interna izquierda y agáchese. Este es uno de los primeros puzzles que tenemos que resolver. Ya resolvimos uno nomás. Y es que aquí el panel de control de la escalera necesita pilas. Entonces necesito encontrar unas pilas. Aquí hay algo. Un cuchillito. Un objeto de defensa. Es un pequeño mantacargas que se comunica con la pared de arriba, pero el panel de control no parece funcionar. Necesitamos pilas. Llegamos mirando ahorita porque echemos que no está el malo, porque cuando dice llegar... Uy, esto es para. Esto no fortalece. Un objeto de defensa. Agáchese, mija. Agáchese. Silencio. No, todavía no. Pero agáchese mejor. Te dirán, uy, cómo estoy de prevenido. Sobre todo los que llegan la primera vez. Pero es que ya van a ver que el monstruo que me persigo, el personaje que me persigue es muy malo. No corra porque lo acerca. Camine tranquila. Camina plácida. Yo creo que va a tocar ir al segundo piso. Es que me acuerdo que había una entrada. Ay, me asusté. ¿Por dónde viene? Córrale, mija. Escóndase. Ay, me vio, 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 me vio. Carajo. Córrale, mija. Córrale. Ay, ay, ay. Pero por qué no corre. Ay. Eso es tan horrible que me pegó. Ay, no se agache, mija. No se agache. No se agache. Córrale. Pégale ahí. Y... Y córrale. El hombre me va a seguir persiguiendo hasta que no me esconda. Ay, no. Estoy en mi David. No, hasta aquí va a llegar. A ver, un sitio donde esconderse, mija. Por acá. No, pero ya no corre que el hombre se perdió. ¿Y aquí qué hay? Un chiquito que nos sirve. Eso es para alertarlo, pero si lo llamamos ahí, pues nos va a amar. Ay, Dios. Esto ya lo habíamos visto, pero lo vamos a ver. Listo, por eso no lo leo otra vez. Como ven, el susto es mucho en este dichoso juego. A ver, estamos mal heridos. ¿Esto qué es? ¿La familia? Ah, no, ha desbloqueado bien. La familia Faltan al concreto retratada en un alma feraledra. Estos días han desaparecido. La cara de Celeste es irreconocible. Parece que el lienzo ha sido rayado de forma obsesiva para deteriorarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué oculta la idea? Gracias, mi querido Garra Baduro. Gracias por esa suscripción, mi querido amigo. Gracias, gracias, gracias. Yo también te quiero mucho, mi querido Garra. No sé cómo no me asuste tanto. Estamos en un momento de máxima tensión. ¿Cómo vas, mi querido Garra? Estuve hablando mucho del programa. Quedé muy contento. Estaba invitando a varias personas. Sí, fue fantástico, mi querido Garra. De hecho, ya no está por ahí Villafuerte de Costa Rica, que quiere participar, hablar de juegos. Él también tiene un poco de gama ya en Costa Rica. Esta parte está cerrada. Mira cómo está lo de mal heridos. Creo que no hay nada que hacer, ¿sí no? ¿Por qué comita no hay? Sin curitas. ¿Para qué servirá? Un objeto de distracción. Ay, Dios. Gracias, mi querido Garra, por esa poderosa suscripción. Estamos muy, 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 muy animados. ¿Esto qué es? No, esto es otro objeto de distracción. No corra, no vaya a correr. Qué mala herida estamos. Creo que una más que nos agarren y... Este reloj. Algo debemos hacer con este reloj, pero no sé qué es. A la esfera le falta una llave y cable de metal. Cable de metal que sostiene una impresionante lámpara de araña que se desprendió del techo del comedor. A pesar de tener numerosas marcas, creo que todavía podría soportar un gama de peso. Pero... No, no, aquí es una llave. Necesitamos una... Un sitio donde el cable de metal sirva. ¿Dónde servirá el cable de metal? No tengo ni idea. La puerta está cerrada. La puedo que mover con tacones y todo para salir de iglesia. Jesús, tú que me meto, ejerlita. A ver qué hay acá. Objeto de distracción. No, yo necesito eso. Aquí, ¿qué es? ¿Dónde estuvimos? No, ahí vemos. Está... No, sí. Sí. Pero nada, sigamos, no quiero correr porque si corremos atraemos al alpadga atormentada. Pero imagina esa sensación de tensión, de no poder correr. Necesitamos una cosa, a ver, volvamos a repasar. Cabrio metal que sostenía una impresionante lámpara araña que se desprendió en el techo del comedor. A pesar de tener numerosas marcas, creo que todavía podría soportar un gran peso. ¿Dónde podemos utilizar ese cable de metal? ¿Será en la cocina? ¿Dónde estábamos? Pedían unas pilas. Ah, ¿pero se acuerdan que abajo había como un ascensor? Yo creo que es abajo. No. ¡Estención! Esta fogo que señor está acá no aguanta ya. ¿Se acuerdan que allá abajo había como una... ¿Qué era acá abajo? Como una... ¿Como un ascensor? Pienso que se puede hacer. Vamos a intentarlo. Vamos, tranquila. Vamos. Porque creo que una falla que sí tuve la vez pasada es que corría todo el tiempo. Y como corría... ¡Hanami! Me perseguí. ¿Aquí esto puedo mejorar? A ver. ¿Cuánto eso sirve, no? Un uso restante. ¿Qué maldita está? Miren acá. Pronto. Porque miren acá dice... Es un pequeño montacarga que se conecta con la parte de arriba, pero el panel de control no parece funcionar acá. Miremos a ver si... No. No sirve. Es como no era ahí. Esto quiere ir acá. Salgamos por acá. ¿Se deja oír? No. Está cerrada. Qué mal herida estamos. Pero mi amor. Toca seguir. Valiente sea valiente, mi hija. Sea... Lo más que resista. ¡Es gansequito! ¿Ya viste la rejilla en la cocina, Miguel Ángel? Estábamos en la cocina, ¿cierto? ¿Esto es cocina? No la vi. ¿Esto es la cocina? Ni hiciste dudar. Que no quiero correr. El narrador de España. Da muchísimo vida. Esta no es cocina. Esto es lavadora. ¿Esto es la cocina de estar arriba? No, no vi la rejilla. Así que me voy para allá, mi querido Miguel Ángel. Gracias. Porque no... No vi ninguna rejilla. Está en el suelo. Ahí. Acá. Está listo. Entonces me devuelvo. Esa incertidumbre. No puede ir uno corriendo. Con esas ganas de correr. No se puede. ¿Cómo va, mi querido Sackito? Grande. De... Hoy, les comentaba. Hicimos una transmisión por radio. Si quieres poner ahí el nombre de la emisora, porque la pueden encontrar por la página web. Mira, esta varilla, pero no la puedo coger. ¿Será esa a la que tú te refieres? Porque aquí me emociona, pero no. La ganas de control no parece emocionar. ¿Era esa? Porque yo soy esa varilla, pero no... Esta yo creo que es la que está diciendo mi querido Miguel Ángel. Pero no, no sirve. Es donde estás parado. Por eso, pero no es esa varilla. Mejor dicho, esta. Hay una rejilla en el suelo. ¡Ah! ¿Esta? Pero no. Me imagino que era esta la que me estabas diciendo. Pero no, no, abre. No, Rucha, no. ¿Tiene esa rejilla? ¿Esta de acá? Sí, pero no puedes abrirla. ¡Ah! O sea, la puedo abrir más adelante. ¡Ah, bueno! ¡Gracias por ese datazo, mi querido Miguel Ángel! Y en unos momentos horripilantes de dificultad. ¡Me encanta! Dicho eso, decir que cuando la pantalla se pone roja, se asusta algo porque una loca como quitarle más de salir corriendo. Pero me encanta esa sensación. Muy chistoso, ¿no? Bueno, entonces vamos... De nada, vamos al segundo piso a ver si allá hay algo. Si hay algo que todavía no haya visto. Sigamos examinando, sigamos excavando. Sigamos examinando, sigamos excavando. Vamos tranquilos. Tenemos... Tenemos un cable de metal. Lo único que sabemos. Esto... No opera todavía. Vamos a mirar. Estos son elementos distractores. Bueno, por lo menos no me están persiguiendo. Estamos tranquilos. Aquí no hay nada. Esto es para escondernos. Aquí no hay nada. No. Vamos allá, a ver si vemos si hay algo ahí que pudiéramos hacer, ¿no? Sigamos, sigamos. A ver si aquí, que es el cuarto principal, hubiese algo que no hubiéramos tocado. No, estos son distractores, pero ya tenemos. Acá está una... una filmina, una... Para leer la página de papel. No quiero tener la fuerza de detención para seguir con su caso. La terapia no está conduciendo a ninguna parte y lo que ha pasado hoy es algo muy serio. Me desecho de la película. Rememore sus sesiones de hipnosis. Solo puede dañar su salud mental y no quisiera que la cinta cayese en malas manos. No intenté recuperarla, la he tirado al horno. También he cambiado de sitio la batería del reloj del péndulo. Pero ya no necesitamos el proyector. Cuídese, Gloria. El horno. El horno. No, no. Quizás pudiera encender el proyector si pudiera encontrar, ¿qué? Una batería y una película. Necesitamos un horno. Aquí hay algo. Agarre. Ah, miren, ahí está para proyectar. Pero no tenemos la película. Agáchese, mija. Agáchese mejor. Yo sé que está cansada. Pero es mejor ir camufiada. Tú ya lo jugaste este título. Me da la impresión, ¿cierto? Mi querido Miguel Ángel. No. 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 Y cuídese. He loなる de Richie. Ah, qué final de Richie. Ah, ¿verdad? Qué Richie? De hecho, richie fue el que me recomendó este juego… Sí. ¿Por qué este juego, aunque está en consola, o no estoy seguro si está en consola? La colonización de una virgen, la joven mire en sí misma. Ah, este es un retratazo, ¿no? Si ven que en la parte de arriba del retrato se ven unas manos siniestras. Este juego es realmente una delicia en términos de lo atemorizante. Vámonos por acá. Ah, está cerrada la puerta. Bueno, sigamos avanzando. Si hay una diferencia entre la manera como Ritchie juega y como yo juego, por ejemplo, Ritchie juega con Pecado. Yo juego con Mando. Pero en algo que nos identificamos es que igual el juego puede ser fácil y lo hacemos difícil. En fin. Abrazo grande a mi querido Ritchie que hoy me inauguró el canal con un poderoso raid. Una maravilla. Muy buen día hoy. Bueno, acá seguimos avanzando. Estamos tranquilo. Por lo menos, esto me lo había dicho Ritchie y yo no le había hecho caso. Era no corra. Y es que no correr es una sensación de angustia porque... Eso no sabía que lo está persiguiendo. ¡Guau! Mi querido diario de un novato. Gracias por ese poderoso rey. ¿Cómo vas, campeón? Qué rico tenerte por acá. Estamos con tremendo terror. Daniel, bienvenido, Ditar, bienvenidos, grandes. Vamos con un juego de terror muy rico que es Remodeler, Padre Atormentado. Padres Atormentados. Oh, yeah. Gracias, Ditar. Muchas gracias por seguir el canal. Objeto de distracción, pero eso no me sirve mucho. Es muy bueno, es muy miedoso. Porque lo pone una intención todo el tiempo. Está sonando como una especie de reloj. Esta señora, señora, fértele más feliz de subir a los dos sonreían. Parecen felices, pero los dos paridos de Ritchie hace que se me caiga la sangre. Sí, pero aquí hay muchos asustos. Uy, sí. Ah, bueno, si pone la palabra susto. Si pone la palabra susto, el muñequito va a hacer algo. La trata como si fuera la hija. Objeto de distracción. es susto con así, eso, ahí le salió puse otra, perro pero no me está funcionando o este, ya está funcionando este reloj si lo pongo lo que hace es que llama la alarma y viene el villano este era un caramelo cómo vas Daniel, qué gusto tenerte acá oh, el baño aquí no habíamos entrado, sí hay algo brillante atascado en el desagüe estoy en lugar de la llave, no necesito encontrar algo para desatascar el desagüe será que con el cable lo puedo hacer no, pareciera, me ilusiona pero no estamos en stream también con los muchachos y venimos para acá ah, qué bien, qué están jugando, Amon Yus o algo así ah, Capitán Tsubasa, oh, qué tal, el último, el más reciente pues este juego le tengo ganas, vas a tener gatitos, bien campeón no ha avanzado nada así que no vale la pena guardar a ver acá es un pequeño matacarra que se comunica con la zona abajo qué pasará si usamos el cable no, ese cable, dónde será 22 gatitos qué carajo qué cantidad, mi amigo y eso si se puede saber a ver a ver muchas gracias por incorporarse a la familia también, mis amigos acá de hecho los dos amigos que se ah, no mentira, si iba aquí ah, no, si puede no, no puede es que el mouse queda aquí controlado lo único de jugar con títulos de PC es que el mouse se me me queda pues atorado al juego ah, son dos yo los sospeché pero dijeron cuántos sean toda esa cantidad de gatos a ver aquí que hay un cuchillo, ese cuchillo sirve venga para acá la verdad está bueno el juego por la historia de su base es algo corto pero se sienta mucho en el modo de ver que tiene que qué interesante es un juego que espero poder jugar en un futuro una más arriba estamos tan malheridos, carajo y voy así porque es que si no miren aquí hay algo qué es esto mejorar tu objeto de defensa esta mujer no se mejora eso es bueno, mejoramos un poquito ojo, no vaya a poder activar eso aquí esto es para escondernos y hasta aquí llegamos ya no podemos subir más ah, carajo pero si no es acá calculo que la historia con tino de su base se cerrará en algún DLC oh, es muy posible yo lo he visto muy costoso el juego si te soy sincero muy, muy costoso entonces aquí no podemos meternos sobre entonces por eso no no me he animado aún pero ya llegará el momento porque si le tengo muchas ganas para qué voy a decir que no el último de Capitán Tsubasa que jugué fue el de Play 2 y me encantó de hecho logré ser campeón en ese juego pese a que el último partido era bastante difícil no, esto es para llamar al esto es como un herbario parate mariposas, polillas y otros insectos voladores me da morales a ver si vemos alguna cosa por acá generación de los de un chary que bueno no, yo le tengo ganas además que mi supercampeones es una serie eso también me gustó mucho siempre sí y lo mismo pasa con supercampeones supercampeones eran más que unos partidos de fútbol ah, no, no ah, y aquí hay algo no, pero es cuchillo bueno, pero agarrámoslo igual igual no puede cargar mayor cantidad de aquí ya hemos estado, ¿cierto? sí ¿a dónde tendré que ir para que no me pase nada? ¿qué tendré que hacer? turu, 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 turu bueno, ya por lo menos me puedo permitir hasta cantar porque el villano no ha vuelto ya fuimos arriba, ¿cierto? estamos mirando por acá a ver si es que hay algo que me falta no, pero yo creo que aquí ya estuve, ¿cierto? este juego tiene mapa no, 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 no ¿qué está? ¿por qué está? ¿qué horrible que llore? aquí ya estuve, ¿no es cierto? sí, vámonos a otro piso vean cómo está sangrando igual llena está la cartera llena de sanguera todo bien pero es que ahorita nos salvamos de vainas vamos a bajar con calma este es un piso intermedio el peón no tiene tampoco mayor cosa yo no estoy seguro sí, mayor cosa ahí es una como una bodega, ¿no? un clóset, perdón para escondernos en silencio no acá tengo que buscar otro rescatar gatitos déjame poner el signo de admiración eso un personaje que me encanta porque además todo hay que decirlo ¿será que hay algo acá que no he hecho? esto es una cosa que no creo que tengo que ir más allá así que nada vamos a lanzar miren, este reloj tiene una sorpresa a la esfera le falta una llave pide puntualmente pide puntualmente una llave aquí a ver acá hay no piense que eso servía pero no aquí ya capturamos algo de este juego ah bueno les cuento a todos los que llegaron ya tengo un sistema de cartas de string loops todavía no los sé usar muy bien por no decir que no los sé usar pero creo que todos pueden como recoger cartas una cosa así ahorita para que se me aboga el cofre voy a mirar eso mejor pero ahí está y mañana dios mediante sortearemos un juego para quienes quieran de pronto hacerse a ese juego ah, miren aquí ya no había entrado cocina y aquí no habíamos entrado ojalá no me llegue el mal oso no me llegue no sea malo y no me llegue para que pueda explorar acá la puerta del horno está atascada pero aún no seguros van a enganchar algún tipo de tirador cabrio de metal ay, tampoco sirve acá lo de las cartas de string son geniales sí, ya puedes incluso ahí tengo algunas no sé, ¿verdad? todas no sé cómo funcionan pero creo que ya están activas o sea, ya como que las podías ver o alguna cosa así de hecho, no sé si es que tengo que poner algo más en el canal pero ya se supone que están está activa listo, mi amigo y de hecho, después voy a hacer unas personalizadas porque apenas apenas estoy comenzando con ello me emociona pero voy a hacer algunas de estas ya bien personalizadas con el canal y todo de hecho, tengo una sino que quiero ver cómo las incorporo acá hay algo no, tampoco aquí hay algo miren ay, para el baño para el baño para el baño maravilloso el desatacador el desatacador 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 desatascador otra vez ay, qué emoción ya encontré algo ya encontré algo aquí que hay nuevo coleccionable de vacaciones en Roma verano del 64 me cuentas y si ves que algo tengo que arreglar mi querido diario me avisas uy, no, eso no lo aprende porque los lo alborota bueno, ya podemos ir al baño bueno, ya podemos ir al baño recogamos la cuerda recogámosla 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 listo ya, ya ay, no, no puede ser mi hija parece 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 dale 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 ay 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 como me mira mi hija ay no pero como se mete por acá mujer de Dios tengo miedo no, no corra no, si corra si corra metáse por acá saca por acá mija y siga por acá ay ay no pude volarme leí ¿qué tal por acá? no, está cerrada la puerta pero ¿dónde se quedó? ay no ya apareció otra vez no baja no, pero párese mija ay no ay no y ya había luz bueno la buena noticia estamos de mejor salud estamos de mejor semblante la mala la mala agachese mija mejor la mala tranquilo no no se desesperen porque yo sé que es por acá ¿será aquí? ahógate el trono mija porque era en la cocina ¿se acuerda? una cosa para desatascar abra la puerta del todo doctor, hay una carta que dice cambio de sensibilidad si me equivoco se refiere a los DPS de un mouse ah, pero yo no la tengo porque yo no uso yo no la puse precisamente porque yo casi no uso mouse a ver la puerta pero esta vez la conseguimos de una agarre esto mija apague la linterna no ahí sea vamos por allá la puerta del lado no está atascada bueno, pero ya pero si tomé otras pero creo que eso fue es que yo el mouse de verdad no o sea, de hecho hay un juego que me va a tocar jugar con control y mouse pero le tengo que es el príncipe de Persia el antiguo no me funcionó el control me da mucha presa porque tengo muchas ganas de jugarlo así sea un rato de exquisición claro, son cartas aleatorias que les toca como para poder tener un mazo de cartas para interactuar creo que se puede elegir ¿qué carta equipar? ah pero si me dio como cosa poner ese y que yo alguien me dijera mire me la gané usted tiene que hacer eso y yo y pues quedarle como mal porque si vi varias me hice como a 52 cartas esto aquí es el bloque de coleccionable y les cuento algo yo creo que tenía que debo ir debo ir debo ir aquí a a donde el gabén para conservar eso porque si me matan pierdo lo poquito que pero aquí se aguanta me acordara hacia donde es yo creo que quiero quitar las 12 horas de stream pero bueno eso queda en cada uno las 12 horas que uno transmita durante 12 horas o como es eso lo digo porque yo si hago una vez al mes una transmisión de 12 horas yo lo que pasa es que todavía no sé lo que te digo ya lo instalé ya estaría como muy a punto de que funcionara ay necesito contar el reloj y míralo ahí está si lo vieron ahí está ahí está allá allá míralo y ya viene para acá vamos arriba y empuré antes de que el hombre llegue rápido pero no corra tanto y métase acá métase acá métase acá métase ahí y miremos mire cómo llora silencio silencio de transmitir las horas pero esa sí me da vaina que alguien me la pide bueno no me da tanta vaina lo que pasa es que no podría obedecerle a él mismo me tocaría comentarme a la siguiente transmisión ¿no? porque a mí sí me gustan las jornadas de 12 horas pero una vez la hago por una buena causa pero pues ahí estaría más que justificado pero esa creo que no la puse o sea hay varias así que no puse una de transmitir una nada más que esa sí la puse sigue sonando ahora tengo que hacer memoria el baño donde está en el esto se fue el baño es que está ahí es lo que está arriba despacio y este señor ya me va a agarrar yo lo siento siento su presencia la carta la carta debe tener un rango épico o la legendaria a mi parecer le explico mientras más rango tenga la carta mayor la probabilidad de que le salga uno ahhh ahhh o sea que tú pones una carta y te sale el azar es decir es que tengo entendido que como que uno compra la carta no entendí esa parte porque pues yo pensé que se podían sacar como las gratuitas estoy todavía muy perdido como pueden notar muy perdido pero bueno me imagino que todos empezamos igual recuerden que aquí estaba el baño yo creo que si me toqué por acá lo malo es que la buena noticia es que si me se llaman su y puedo resolver el puso la mala es que si me matan antes de que lo malo es que ¿cabe? 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 pierdo la avanzada pero bueno esta zona ay ya va a llegar y yo no tengo donde esconderme ay está cerrada ay no puede ser me va a ver me va a ver y no tengo donde esconderme se fue tienes que por acá deba ir a un baño claro le queda salir cartas a la persona que compre el cofre o también usted por ejemplo puede otorgar una carta al azar a la persona que siga su canal durante el stream para que pueda canjearla en el momento que usted autorice uy tengo que dentro es como hago eso que bueno suena a ver la puerta no cierra tan duro usted prendió muy feo ok es normal tengo que mirar eso oye pero que chévere no la verdad es que lo que te confieso no no lo he hasta ahora lo voy a probar me pareció muy chévere y quería pero pues como yo transmitía desde consola nunca había podido la entrega de la carta será como para que la comunidad sepa de que trata si lo que te digo yo tomé cartas genéricas yo estoy seguro que lo que no estoy haciendo bien lo que estoy haciendo ay no no pero bien igual tengo que seguir bajando vamos tranquilo vamos tranquilo vete ahí por donde va pero me ha servido mucho ir despacio y agachese mija sigue sigue te hará qué opina ay 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 corra mira corra pero por qué no corre corra ya te comento lo que opino ay dios no di papaya metase escondase por acá mija y ya llegó otra vez ay metase por acá no no corra le salga parece parece y corra mija ay dios mío ay no puede ser pero ya esconde no baje no pero párese mija no párese y apague la luz pero párese agachese apague la luz agachese y ya te respondo listo bueno te cuento de la nueva Xbox a mí me gusta me gustó mucho me parece que tiene una relación calidad precio muy atractiva yo le estoy apostando mucho a juegos digital entonces me llama la atención el juego digital pero hoy en algunas horas estoy pendiente que va a ser Playstation también en términos de play para mí tiene un valor agregado que para mí es muy difícil eludir y te soy muy sincero y son sus juegos sus exclusivos son muy buenos para mí me encantan los juego todos y pues eso hace que para mí resulte casi obligatoria también he tenido la fortuna en esta generación y en todas las generaciones he tenido la fortuna de hacerme a todas las consolas de cada generación no me he quedado con ellas solamente las he regalado a mis hijas a mi hija o las vendo para comprar una nueva y creo que en esta ocasión pensarían algo similar si bien ahora el tema del PC Master Race pues me tiene pues conquistado pero te confieso que en ese sentido pues por lo menos juegos que estén en el sistema de Xbox creo que los puedo correr este PC pero esperaría pero Play y lo que es Nintendo pues mientras tengan sus juegos pues me hacen mi hija juega, mi hija juega no tanto como juega más mi hijo entre otras cosas juega más mi hijo mi hija juega pero de hecho tuvo una época bastante aficionada pero creo que era más por un novio porque pues le regalé las consolas pero ya me da esta cosa pedírselas pero yo creo que ya no las juega caro también es cierto que las consolas tienen como una vida útil entonces creo que se le dañaron mira yo me hice streamer porque uno conoció un streamer que fue Richie o yo vi Richie y dos yo llevaba toda la vida jugando videojuegos como les he comentado en otras ocasiones toda mi vida toda, toda, toda mi vida y aquí yo ya estuve y cuando hice mi digamos que cuando digamos que cuando hice mi tesis doctoral que era en educación me invitaron mucho a trabajar las prácticas en la comunidad y yo veía que más consecuente con mi tema eran las comunidades virtuales como estas y dije no esto es lo mío y pues que rico poder hacer algo que me gusta tanto que me llena tanto que me divierte tanto como jugar pero tenerlo acá en compañía eso fue lo que que me llevó a hacer streamer y no me arrepiento vivo cada día más feliz con este sueño hecho realidad absoluta realidad sigamos por acá nervioso por acá queda la cocina ¿sí o no? no, no, no una cocina sino el espejito ay no está ahí pero no me voy a tocar entrar por ahí esta puerta abre ay me he volvido la cocina me he volvido esa fue digamos como la razón de más de más peso y la que aún hoy en día sigue disfrutando muchísimo yo llevo como streamer poco más de un año un poquito digamos que todo lo que fue el PC todo ello fue como la inauguración de la segunda temporada y aquí vamos vamos que tengo necesito ¿qué noticia espera de parte de Sony? aquí está sonando vamos por acá espero juegos exclusivos lo que puede ser este señor está aquí llega espero un y apenas un Silent Hill por ejemplo como una oferta exclusiva yo creo que Sony todavía nos va a sorprender con un juego exclusivo para la Play 15 y de hecho que va por ese va por ese lavalo sumo son juegos que tú vas a encontrar en ese sistema quiero decir una cosa a mí de todas las consolas técnicamente estéticamente la que menos me gusta es Play pero de los juegos me encantan los juegos de Sony esos juegos de historia tú habías visto que yo transmito muchas son historias me encanta me encanta ¿sí? aquí digamos hay toda una historia de base que me está llevando mucho la atención lo que pasa es que la atención está que uno no puede a que se va y sigue y sigue pero pero es lo mío digamos que las historias se fue las historias me atrapan de principio a fin y es lo que lo que me ofrece Sony a mí aquí está esto listo ya has grabado ¿por qué quiero grabar? porque tengo ya dos elementos un cable de metal y un desatascador que bueno sí yo siento que para serte sincero a mí no me llenan tanto los juegos que no tengan historia de hecho lo único así que juego sin historia mayor es un un FIFA bueno claro el Fall Guys me ha llamado mucho la atención el Fall Guys me ha llamado mucho la atención porque fue genético es divertido tiene pruebas pero tomar a mi canal para transmitir ese tipo de juegos no me veo ahí para pasar un momentico al gabrio sí tengo que ir al baño porque es un sitio donde se debe desatascar algo es por acá de resto tú me verás siempre con juegos de tipo historia pues soy muy de consola y las consolas ofrecían eso mucho ¿no? ha sido como su razón de ser juegos con historias muy bien y es lo que busco y me pasa digamos Fall Guys me gustó mucho y me llamó la atención que por fin un juego que me parecía divertido ay por acá no es pues llamará la atención a mucha gente pero por ejemplo Amo Dios no me ha conquistado tanto y pues me va a pasar pero pues porque sé que mucha gente lo va a visitar ese si uno transmite ese juego puede llegarme a mucha gente pero me interesa que la gente me llegue es porque y yo lo tengo el Amo Dios pero me interesa que la gente me siga es por allá el personaje no es que esté desnudo lo que pasa es que tiene una ¿qué se llama? como una toga acá como una ay eso tiene nombre un mando un mandil de carnicero pero mi género favorito digamos radica en juegos que se basan en la historia o sea tanto el reto como el actor y hasta no muy conocido como un indie de hecho estoy ay carajo me vio me vio me vio me vio me vio y métase acá mía métase ahí ay dios mío ay dios mío yo asumo y presumo que te estoy diciendo ojo no casi ay 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 y me salve me salve jajajaja tengo que ir a desatascar el baño ¿dónde está ese baño? está cerca eh ayer transmití tell me why tell me why está cerca ya se ve ya se fue ya se fue ya se fue no es desatascar no es por acá no es por acá tampoco es pero a ver ese tell me why me pareció muy bueno aunque de desarrollo lento pero sorprende como todos los juegos de de don't know sorprende me sorprende muchísimo pero lo seguiré jugando lo único es que ayer quería jugar Metro Exodus y así pues terminé ese juego y no ya quedé muy agotado pues la próxima semana comienzo con Metro Exodus y no sé si termo ahí entonces o empiezo más separado la transmisión sería la única es que no podía empezar tan depredado como quisiera ya será que es allá en el baño yo no creo yo no creo pero pues me toca mirar sí señor lo transmití en el canal de hecho me pasó una cosa y es que no son los juegos que la gente más visite pero lo que te digo para mí generan felicidad generan reflexión generan emociones intensas lloré con ese juego y es muy chévere cuando no llega algo así ay por favor ¿sabes por qué guardo? porque creo que sí guardo ay no ay 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 vaya pégale 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 ahhh 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 ah y como mire váyase mija váyase de acá váyase ah acá la puerta No venga, que quiera la cocina. No, ahora embarré. ¡Ay, carajo! ¡No! ¡Ya me agarró! ¡No, no! ¡Que tuto! ¡Me pasé, ya me pasé! ¡Escóndase! ¡Escóndase ahí! ¡No! ¡La embarré! ¡La embarré! ¡Ay, qué horror! ¡Y me regalé! ¡Brother! Es muy lindo. Ese es muy lindo. Lindo. Lo que pasa es que no lo terminé. Tengo que traerlo al canal porque es que yo lo transmití en una universidad donde laboro. Tengo un canal, no es de todos los días. Ahorita solamente lo hago los jueves porque lo que tengo es en un programa de Radray. Trabajo en una facultad de comunicación. Entonces los jueves hago como un streaming pequeño, más didáctico. Y ahí lo llevé y me encantó. Tanto me gustó que lo compré. Ahora tengo que ver es cuando lo juego, pero es excelente esa sugerencia. ¡Excelente! ¡Excelente! Para mi buena fortuna, mi querido diario, hay tantos juegos para disfrutar todos acá. Que bueno, ya llegará. Pero me encanta. Y sí, veo que tenemos gustos muy similares en los juegos. Claro que sí, mi amigo. Cuenta con eso. Ahora, ahorita salieron dos juegos independientes. Bueno, ahorita no. Uno que se llama Spiel... ¡Ay, Spielt! Una cosa así que lo quiero traer el día del maratón. Y otro que se llama... ¡Ay, ay, ay! Párese, mi hija, y corra. Y apague esa vaina. ¡Párese, mi hija! ¡Párese! ¡Corra, mi hija! Métase acá, métase acá, métase acá. Métase acá y salga acá. Métase acá, métase acá. ¡Ay, la embarré! ¡No, párese, mi hija! ¡Párese! ¡No, no! Métase acá. ¡No, no! ¡No, qué hacer! ¡Ay! 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 ¡Uy! Este juego es un cuento. Bueno, va a ser otro poquito. Necesito ir a un sitio que es como el baño, ¿no? Porque ya tengo las dos cositas. A ver, sí, ahí está. No tengo las cintas que es como el baño de la cámara. Está muy claro, ojo el baño de la cámara, ya no hay que hacer! ¡Suscríbete! A ver, es que la cámara, tenemos que ver con una cámara. El baño de la cámara será como el baño realmente. !Este es el baño de la cámara! ¡Jasgas! la presencia. Pero sí, es que por acá no es. ¿O sí? ¿Qué hay acá? A ver, ¿será es. Corre, 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 no, 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 no. ¿Estás ahí? No, no, ¡No! ¡No! ¡Sí, mi genial! ¡Stop, tú estúpida! Aquí Agácele Ahí ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡Ay, mi hija! ¿Pero qué? Por fin encontramos el baño y... ¡Ay, me mató! Sí, a mí me identifica mucho diario. Tengo que visitarte. ¿Tú qué? ¿A qué hora te admites, mi querido diario? Para estar pendiente también Como es la vida y llegué por fin Hasta que tenía que ir Agachadita Pero ahora no sé ¿Cómo llegué allá? No sé Coge esta cosa Métase ahí No, está a la mesa No, está a la mesa Es... Hay por aquí Más cosas Bueno Y a partir de las 20 Más tardar Horario Argentina Ya eso vienen a ser las 20 Son las 10 No, las 8 Acá serían las 6 Creo que algunas veces Te podías seguir Un poquito tiempo Los fines de semana también Porque pues... Yo asumo un horario laboral Tan alto, mi amigo Pero... Pero bueno De alguna manera Me ingeniaré Estuvimos Vamos No puedo entrar Pero... Si se puede Sálganlo De lunes a viernes De lunes a viernes Es muy raro con fin de año Bueno Igual aquí me deben salir anuncios Cuando yo te siga Te estoy siguiendo Es más, wey Ay, no puedo corroborarlo Tú me haces un favor Mi querido diario Me envías un susurro Porque si no te estoy siguiendo Sería una vergüenza total Te voy a seguirte Si es que... No, yo creo que yo te sigo Imposible que no te siga Pero si quieres Mátame el susurro Para una vez sentida La enorme vergüenza No, pero yo sé que sí te sigo Pero... Pero pues... Te tomo para verificar Yo lo verifico Porque... Si no me va a gustar seguirte también Y... La otra es... Lo que te digo Me encantan todos los amigos de Argentina Yo tengo la fortuna Y de verdad El honor De que después de este país De mi país El país que más bien visita gente Y tengo más seguidores Es de Argentina Me sorprende mucho eso Gratamente Porque... Quiero mucho Argentina Lo he dicho en varias ocasiones Lo que ahora sí es... Lo que ahora sí es... Si... Lo que ahora sí es... Lo que ahora sí... No, por aquí no es... Más al fondo Lo que ahora sí es... Avanza... Provacidad... Y... Avanza... Dije que quisiera que'da haber rápido, pero no... Pero pues ahí quiere así... Seca Ay, Dios mío, me van a ponchar tan feo Métase ahí, métase ahí Métase Ahí Desatascador Utilízalo Y por fin Oh, y aquí está lo que me habían dicho Me dice que tiene bloqueado Ay, entonces, espérate, te saludo, te pongo sugerencia de amistad Intenta quitar el objeto atascado Espérame un momento, voy a intentar hacer algo Porque se me hace rarísimo Pero, uy, ¿qué hice? Espero no haber agarrado Espero no haber hecho ningún daño por acá Ahí tengo que quedé amigo, o sea, te mandé y te voy a mandar un susurro Creo que ya Te mandé un susurro para que quedaras Y nos vamos otra vez con el juego Vamos con el juego Ahí volvió Y seguimos Y ahora qué Objetivo Intenta escapar, investiga la desaparición ya Encuentra el objeto que queda en la cañería de sangre Encuentra lo necesario para activar el control de la escalera en el sótano Encuentra y visualiza la sienta perdida Encuentra la llave de la rodilla Depende de lo que falta Y que Te cuento Que encuentra El objeto que queda en la cañería Que hoy cayó con una llave, ¿cierto? Entonces eso Debería caer en el primer piso Te voy a pasar un pasito acá Que me da susto que me vean Ay, apagué la luz. Ay, qué sonó. Ay, miren allá. Son reloj o es un espejo, si es un espejo, tengo que ir. Tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Llegué, 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 llegué. Ay, qué malo. Ya. Perfecto. Una vez más. Gracias, mi querido. Diario, muy amable. Gracias a ti. Aquí tengo otra carga que se comunica con la zona de abajo. Y aquí tengo, ay, tengo esto, pero no, eso sirva. No. No, pero ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. En el puro primer piso está lo que estoy buscando. Agáchese, apague la luz. Váanse tranquila, porque se acuerda que hay un desarme. Lo que fuiste tú y que me lo dijo, mi querido diario. Ese es uno que lo voy a traer, ya lo tengo. Es uno que lo voy a traer. Ay, qué arriesgada que me estoy metiendo. Ya lo tengo. No, tengo varios muy sabrosos, pero son ofs. Ahora lo voy a traer, porque me llama mucho la atención. Tengo otro que es Deep East Inside. De hecho, casi que quiero admirar qué tipo de juego traigo para que sean de jugabilidad. Distinta dentro de su género de terror. Pero, pues buscar obviamente que ofrezcan particularidades, ¿no? Y tengo, me hice un catálogo como de, no te miento, como 30 juegos de terror. Y todavía vienen otros. De hecho, me hice un juego que es de pura nueva generación. Ese juego, hace rato mi consola, mi PC no, pareciera medio colgarse incluso. Entonces no sé si lo pueda transmitir, porque lo corre, pero, pero se cuelga. No sé si es el mando. En fin, vamos a ver. Listo. Eso. Ahora, peta y siga. Eso. Y el susto. Listo, completamos otra misión. Amarle con mañita, mija. ¡Aaah! ¡Abi! Tengo una forma de levantar la reja del sótano. ¡Ah, yo tengo! Tengo el coquitín. Abro en mitad. Me encuentro la forma de levantar la reja del sótano. Aquí necesito pila. Así no tengo ni idea. Alan White. También lo tengo. Lo voy a traer. Lo voy a traer a Alan White. Me parece un juegazo. Lo transmití un poquito. Precisamente en el canal que te comento. Y nada. Es un juegazo. ¿Sabes cuál transmití? Un control. Pero a mí tienes que el control no me gustó tanto. Me pareció un buen juego en algunos momentos. Pero como experiencia total. No me pareció tan bueno. Lo jugué porque pues Remedy a mí me encanta. Como desarrolladores. Pero bueno. Alan White no va a traer porque entre otras cosas. Lo jugué en Xbox 360. Pero una cosa es verlo en PC porque... Pues quiero aprovechar que tengo el Game Pass. Y curiosamente no todos los juegos del Game Pass se me dejan instalar. ¡Ay! ¡Corra, mija! ¡Ay! ¡Corra, mija! ¡Corra, mija! ¡Arriba hay un sitio donde se puede esconderse! ¡Corra! ¡No! ¡Corra! ¡Sí, aquí! ¡Uy! ¡Ya como tiembla! ¡Vamos! Pero bueno. Ya lo logramos. No sé. Tiene momentos muy, muy, muy buenos. Pero... Sumado. Sumado a otros bastante flojos. No se fue. Se fue. Se fue. No se fue. Tranquilos. Bueno, pero no. Este objeto me puede servir. Ahora sí no tengo idea. No tengo la menor idea de qué objeto me puede servir. Ni la menor idea. Oye, estoy viendo que Rukendo está transmitiendo. Ya le guía a ver a Rukendo. Bueno, mis amigos. ¿Igual hemos avanzado? ¿Qué es lo que tenemos de objeto? Tenemos otra que es el cable de metal. Tenemos un objeto por una rendija que no sé cómo destaparla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No! Yo creo que vamos a dejar acá. Pero vamos a dejar que me... ¡Vamos a correr! ¡Uy, carajo! ¡Vamos a correr! ¡Y... a ver si el punto que me sirve donde crees que vas? el teléfono si no tengo miedo pero es a ver si el punto que me sirve es justo cuando hiciera el el ticket que estoy buscando uy te haré que te despegue que naciste uy uy bueno, vamos a dejarlo acá pleno y ahora sí me devolv vamos a ver, vamos a ver no me agarra, no me agarra 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 vamos a agarra no me 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 agarra ¿Quién lo dijera pero me demolé? ¡Qué susto! No puede ser, me metí justo en una puerta cerrada. Ay, no era ahí, pero sí ha sacado. No, tampoco ha sacado, aquí hay la cocina. Pero para enganchar a algún tipo de tirador, ¿será qué? ¿Será qué tipo de tirador es esto? ¡No! ¡Ay, no! ¿Cuál y yo tal vez me lo puedo volar? Ay, no, pero ¿qué? No, pero ¿dónde va usted? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ya lo puede! ¡Ah! 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 ¡Uy! Bueno mis amigos Vamos a dejarlo acá Dejamos el juego en un momento En punta Y lo continuaremos Dios mediante en 8 días Hoy quedo con la satisfacción de que avanzamos bastante Mañana Tenemos Resident Evil 0 Resident Evil 0 Tenemos Marvels y tengo premio Mañana voy a dar Videojuego de un código De un videojuego de regalo Entonces nada los espero Vamos a ver a quien le hacemos acá Su poderoso raid A ver Aquí ponemos la musiquita mientras Miramos a quien se le puede hacer su raid Quien podría ser Quien podría ser Si quieren recomendarme alguno Y una vez lo hacemos feliz Noche mi querido Miguel Ángel Vamos a hacerlo a De Fureto Oigan no he visitado el Fureto Vamos a hacerlo Lo vemos ahí es que no hay ninguno ¿Qué será el rey? ¿Qué será el rey? Bueno, pende Abrazo grande Nos vemos Se les quiere gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!